Hola amigos de San Juan de Origancho, nos encontramos aquí en el Polideportivo de San Carlos realizando el último ensayo general de la Fraternidad Artística Legión Caporal. A continuación, acompáñenos a ver este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con tu bendición llevo una tradición, vibra la sangre nueva de esta pasión. Ponan los cascabeles, mueven las polleritas, al ritmo de esta fuerza de caporal. ¡Gracias! Pasan los años, perdura la pasión, con todo el sentimiento, fe y devoción. ¡Gracias! No hay distancia ni tiempo en este amor, a ti mamita Virgen Candelaria. ¡Gracias! Con tu bendición llevo una tradición, vibra la sangre nueva de esta pasión. ¡Gracias! Ponan los cascabeles, mueven las polleritas, al ritmo de esta fuerza de caporal. Mi corazón, renace a lanzar y no morirás. Esta pasión de hueca polar permanecerá Mi corazón renace al danzar y no morirá Esta pasión de hueca polar permanecerá Y en las vuestras, esta bebé, llega a volar en mi corazón ¡Rafa! ¡Rafa! Y en las vuestras, esta bebé, llega a volar en mi corazón ¡Rafa! 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 ¡Con fuerza, leones! ¡Zombra! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Suena! ¡Suena! ¡Baila morena! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Suiua! ¡Ey! 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 ¡Ex! ¡Arriba! Bailando la salla te conocí Con amor de ti me ilusioné ¡Me ilusioné! Bailando la salla te descubrí Soy feliz, bailando junto a ti, junto a ti A bailar la salla, ritmo de la salla, junto a las morenas y los caporales A bailar la salla, ritmo de la salla, junto a las morenas y los caporales Con sentimiento para ti, sigo ardente ¡Que suene arriba! Bailando la salla te conocí, con amor de ti me ilusioné Bailando la salla te descubrí, soy feliz, bailando junto a ti A bailar la salla, ritmo de la salla, junto a las morenas y los caporales A bailar la salla, ritmo de la salla, junto a las morenas y los caporales ¡Suena, que suena, que suena! A bailar la salla, ritmo de la salla, junto a las morenas y los caporales A bailar la salla, ritmo de la salla, junto a las morenas y los caporales ¡Baila con sentimiento caporal! ¡Suena, que suena, que suena! ¡A bailar la salla te conocí, con amor de ti me ilusioné, right! Bailando la salla te descubrí, soy feliz bailando junto a ti, junto a ti A bailar la salla, ritmo de la salla, junto a las morenas y los caborales A bailar la salla, ritmo de la salla, junto a las morenas y los caborales A bailar la salla, ritmo de la salla, junto a las morenas y los caborales Bailando la salla, ritmo de 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 la salla ¡Hey! 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 ¡Hey!